¡Suscríbete! Bueno recolectamos oro, plata, hierro y cobre Todo esto lo procesamos en el horno, también nos hicimos el horno Y nos encontramos algunas cositas como estas trampas, bombas, estas bombas y algunas otras cosas más que encontramos por ahí Me dijeron de que siempre que trate de bajar, de dejar las monedas en los baúles Dejar las monedas en los baúles porque cuando te matan, si mueres te quitan la mitad del dinero que traes Los ítems te quedan pero el dinero se te va Así de que pues vamos a tratar de hacer eso Hoy lo que vamos a hacer es gente a ver si nos cae una estrella fugaz porque traen unas estrellas Y esas estrellas creo que uno las va recolectando y te sirven más adelante para algo No recuerdo para qué, como digo yo estoy aprendiendo también Ok vamos a ordenar todas estas cosas así de que voy a quitar todos estos chests Y voy a ordenarlo bien gente Bueno ya vino vino unos nuevos NPC como es este man Que nos vende cosas como pueden ver si nos vende un yunque Nos vende un yunque de hierro Nos puede vender casco de minero Oh, casco de minero, está bien cuánto vale esto 3 de oro Uff, no, 8 de oro, no tengo 8 de oro No tengo 8 de oro No vende pociones, está bien 50 de vida, cuánto, 3 de plata ¿Cuánto? 3 de plata Y eso es, 63 de precio de venta No, no está tan caro esto Que nos vende con 10 de cobre, está barato esto Antorchas ¿Qué es esto? Cuchillas ninja Ah, esto creo que se lanzan, estas se lanzan Y estas son Barra luminosa Estas barras si las voy a comprar Voy a comprar unas cuantas A ver, qué cosa Ok Voy a comprarle varias Como pueden ver ya va disminuyendo Ahí está Voy a comprar varias porque Esto más adelante la vamos a ocupar Verán, cuando bajemos al agua Estas barras son importantísimas Importantísimas Ok, ¿qué más le podemos comprar? Bueno, podemos comprarle la hacha de cobre Esta es de cobre, ¿no? Cobre grande Esta es pequeña, ¿no? Tiene daño Esto es un pico de cobre Este es de pico de cobre también, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, le podemos vender cosas También entiendo yo Que le podemos vender cosas a él Y así nos da el dinero, ¿no? Así de que ¿Le podría vender yo esto? Oh, sí Sí, 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 sí Me lo acepta Me dio ¿Cuánto? Eh A ver Me acaba de dar 16, 17, 32 No 32 Si yo lo de aquí Debería haberme lo dado, ¿no? ¿Lo va a ver? Sí, sí, sí Me lo digo entonces Ok, muy bien No sabía que tenemos Topacio Esto no sé para qué se ocupará Voy a irme al guía este a preguntarle Eh, producción Vamos a agarrar el Topacio Vamos a ver para qué sirve el Topacio El Topacio Podemos hacer antorchas amarillas Se pueden colocar Ok, de un antorcha Quiero ver Voy a hacerme tres de estas, ¿no? Ok, se puede hacer con Topacio ¿Se puede hacer qué? Espada de luz amarilla ¿Cuánto daño produce esto? Oh, ok ¿Y esto qué es? Lingote de meteorito Uh, esto no lo tenemos Necesitamos lingotes meteorito clásico ¿Qué más tenemos por aquí? Pantalones para la selva Necesitamos ¿Qué? Amatista Amatista Topacio Esporas de la selva Y esmeralda ¿Qué más podemos hacer? Ok Pistola de arena ¿De arena? ¿Qué necesitamos? Accesorios de Uff ¿Cómo haremos esto? Es lo que me decían Me decían de que hay que bajar mucho Y ir a investigar Investigar ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Ponerme a jugar así aparte Y bueno, no aparte Tal vez fuera de cámara aquí Y ponerme a buscar cosas Porque si no No vamos a avanzar la serie Y aprender algunas cositas Ok Así de que vamos a romper estos chests No tenemos nada por aquí No tenemos nada en estos chests Así que lo vamos a romper Vamos a romperlo Todo Aquí está Uno Quitamos Bien Ahí está Ya lo tenemos Este no lo quiero romper Porque A ver Voy a ponerlo Voy a poner uno por aquí Verán por qué Verán por qué estoy haciendo esto Vamos a tratar de unarlo Y vamos a ponerle Vamos a ponerle Un Un Roto Ay Dios ¿Cómo es que se llama? Un Un letrero Ponemos uno por aquí Y vamos a craftearnos Un letrero Por aquí Creo que podemos Cratear letrero Los letreros A ver A ver A ver A ver Este A craftearnos Cuatro letreros Uno Dos Tres Cuatro Bien Y entonces Vamos a ponerle acá Aquí Ahí Este El primero va a ser Le damos clic derecho Y le damos a editar Y aquí le podemos poner nosotros Puedo ponerle Si Pues Si Si es minerales O si es varios Aquí le voy a poner varios Varios Aquí Ok Ahora Ahí está Ahora Ahora Vamos a poner el otro Por aquí Ahí está Y el letrero Por aquí Ahí está Y vamos a ponerle A este otro Bloques 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 Ahí está Vamos a poner el otro Por aquí Ahí no Esto A ver Voy a romper esto Ahí está Y lo ponemos por aquí Ahí está Y este Lo voy a romper No pero no No lo voy a romper Porque entiendo De que Saquear todo Si ya lo saque todo Acá hay algunas cosas Bueno Voy a A ver si alzo Si alzo aquí Cosas varias Aquí Aquí Vamos a alzar Esto 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 Hay cosas que no sé Para qué se ocupa Sé de que todo eso Lo vamos a alzar Acá Hoy más que todo Vamos a ordenar Esto no sé Para qué se ocupa Esto de oro Esto tampoco ¿Qué más? Nada más ¿No? A esto Y Vamos a sacar De aquí Esto otro Y esto Metemos Esto aquí Esto no Esto si da más Para que se ocupa Nada más Ok Ahora si lo podemos romper No hay que romper Entiendo que no hay que romper Esto porque si lo rompe Con los minerales adentro Pues se te acabó Se te va todo Metemos esto aquí Y ponemos Un letero Por aquí Ahí no Esto no Letero por aquí Y a este otro Le vamos a poner A este letero Le vamos a poner Eh Que podemos poner Armas ¿No? Armas Armas Aquí tenemos bloques Ok Armas Bien Y aquí el último Este como se llama Bloques Ok Armas Y acá tenemos Acá sería Eh Acá vamos a poner Lo que es minerales 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 Clásico Minerales Minerales La plata El hierro Y el cobre Metemos el oro Por aquí El hierro La plata No veo cobre No hay más cobre No No hay más cobre Bien Aquí en varios Creo que puedo No En ¿Cuál es este? Bloque Este Este de acá Es un armas Ok En armas Vamos a poner Bueno Esto Que no lo ocupamos Voy a poner también Las pociones Si voy a poner las pociones Aquí Y eso también Que más podemos dejar aquí Esto Bueno Voy a A poner un poquito También no todo Voy a dejar ahorrado Por si acaso Algunas Estas son Acuérdense que esto Para sean torches Podemos dejar aquí Unas cuantas Que más Ah bueno Las bombas Claro que sí Todas las bombas Dejamos aquí El arco Este voy a dejar aquí No me gustó eso El arco Si me lo va a llevar Y Y no veo Gente No veo Las Flechas Ah aquí tengo La flecha Clásico Ah la flecha Las puedo poner ahí No sabía esa cosa No sabía eso Bien Ok Que más puedo meter aquí Nada más Bien Aquí minerales Ya está Esto que es Bloques En bloques Aquí ya podemos dejar Nosotros lo que es Piedra Tierra Piedra Y Que es esto Arcilla Si vamos a dejar aquí Y lodo Arcilla Bueno la madera También la podemos dejar aquí La madera Y esto Esto lo vamos a ocupar Más adelante Esto lo dejamos aquí Y esto por aquí Y esto ahorita No lo ocupamos Esto también Aquí vamos a dejar Lo que es la pared Y ya en este momento Tenemos ordenado Aquí en Barrio Ya sabemos lo que está Ahí está gente Hay otros Hay otros bloques Nosotros Chests Que entiendo yo Que esos otros Chests Lo que hacen Es de que Son más grandes Como por decir El chest De Iron De Gold Y este man Que vino Otra man Ya Ok Tienda Vean 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 Ah como ya tengo Bombas Ah vino Este man Ok Me vende Bombas Y me vende Que dinamita Ok Quiero ver Quiero ver algo Gente Ahí está Vean como pueden ver Acá es la Vino Carly Tenemos a Carly Por aquí Tenemos a Ralph Que nos vende Cosas Ella nos cura Es lo que hace Es curarnos Y este man Pues que nos enseña Cosas Ok Voy a ver Si extiendo Más la casa Y hacer otros Cuatro por aquí Para que venga Más NPC Y pues Y vengan Más NPC Acá Ok Ahorita Vamos a tratar De salir De la casa Ya que tenemos Todo esto Ya listo Ordenado Y toda la cosa Voy a salir Voy a llevarme El arco Este Y voy a ver Si encontramos Algún otro Bioma Gente Que tengo ganas De encontrar Otro Bioma No Andar El mismo Bioma Siempre Creo Que lo puse En pequeño No recuerdo Si te recordarán Creo que puse Los biomas Que sean pequeños Así de que Deberían De ver Uf Aquí No va a costar Subir Para lo Pro Uy 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 Lo que no queremos Que nos agarre No agarre La noche Vean El arco Está muy bien Gente Está muy bien El arco Ok 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 Vean el arco Y lo bueno Es que a veces Te deja La flecha Hay flechas Que te la deja Hay flechas Que si Hay flechas Que no Subamos No ya venía A explorar Toda esta zona Que voy a llevarme Toda esta madera Vean Cuanta madera Tenemos aquí Ok 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 A ver Vamos a quitar Esto Poner algunas Antorchas Por aquí Que nos dio Eso No me fijé Plata Y cobra Cobra Subir aquí Hoy No Pégale No Ok Bien 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 Vamos a poner El coso Este aquí Ay Dios Puse mal Ay no Ahí era Ahí sube No No sube Uh no tenemos Vamos a craftearnos más Oh puedo craftear Ah ok Puedo craftear azules Oh no sabía Ok Bien No sabía esa cosa Subamos Plata Y cobra Voy a abrir Aquí No voy a estar Abri por aquí Abrimos todo esto Eh En el mundo pasado En el mundo que me ha hecho Un mundo que estoy jugando así Hace rato Eh Ok Otro Otro Chesa Otro Ah No 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 El 5 Aquí está 5 5 Aquí está ¿Ya hay? No Oh no Te mata Creo que Se me acabaron ya la No sea Bárbaro Es que tan rápido ¿Cuántas andaba? Si andaba bastante ¿No? A ver Oh ok Cuchillas ninja Estas se lanzan ¿Qué es esto? Boomerang de madera Clásico De clásico Pero voy a mover Todas estas cosas Realmente que sí Acá Y acá Ahí Un menos de madera ¿Qué se lanzará? Ok Ok Clásico Antorchas Ya lo tenemos Y más Iron Muy bien Y nos llevamos El chess Vamos a dejarlo ahí Lo que hay que estar viendo El sol gente Porque si no agarra la noche Buy Uyuyuy Cracker Parece que este bien Es demasiado grande ¿No? Mmm Ya Me está dando miedo Oh está guay El boomerang este Gente No sea bárbaro No sea bárbaro Que no se queda dando esta cosa A ver Por eso voy a salir a explorar gente Porque podemos encontrar Todas estas cositas Que no están No está todo tan mal Uy Subir ahí va a costar un montón Pero veo cosas por acá Que bien Haber encontrado boomerang Y toda la vaina Quería hacerle probar Porque quería encontrar otro video Creo que se puede encontrar La Eh El del desierto Y en el del desierto Pues no Eh Hay algunas cositas En el desierto gente Bueno la arena Se la puede llevar Y se puede hacer cristal gente Se puede hacer cristal Con arena Eso es lo que quería encontrar Pero Esto es igual que minecraft Que no Cuando miramos algo Queremos minar y mina Y que mina la mina Vamos a darle por acá Ponemos una torchita No hay nada por aquí De balde vengo aquí Para nada Vamos a subir Vamos a subir El sol El sol Hay que ver el sol Gente Hay que ver el sol Como está De que Nos vamos a poner Esto Aquí Aquí Oh no Subí Bien Aquí Para subir a lo pro El boomerang está OP Gente El boomerang está OP OP Oh no sube El boomerang está OP El boomerang está Uff Está muy OP Gente Iron Otro bioma No Agua 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 Esto es lo que les decía Miren Apretamos shift Y vean Estas iluminan ¿Lo ven? ¿Lo ven gente? ¿Ven? Entonces Y se pueden lanzar ¿Ven? Y aquí hay iluminado Pero las azules también funcionan Me llevo eso Ah ¿Por qué no puedo romper esto? Clásico Clásico de clase Boomerang OP Voy a poner esto aquí No, no, no Subamos Después nos va a costar un montón la subida gente La regresada ¿No? Boomerang Uff Ya se va hace de noche Y es lo que no quiero yo ¿Esto qué es? El cobre Pues no encontró nada gente Bueno Me voy a llevar todo esto Vamos a regresar gente Vamos a regresar Tal vez después sigo explorando yo A lo pro Nada Más cobre Sí, voy a regresar gente Porque No tengo armadura Dije que me iba a hacer una armadura Y no me la he hecho Ya se hace de tarde Y esto se va a poner peligrosísimo Ok Me revienta No Bien Sube cracker Uff Se hace de noche Se hace de noche Regresa cracker Regresa Uff No sé si poner Lánzate cracker Uff Bien Voy a poner El cosito Esto por aquí Creo que puede subir Sí Regresamos De noche Esto es peligroso No sé Bueno Sí Creo que es muy peligroso Para mí Que soy novato En esta cosa Creo que debe ser Muy peligroso Subamos Brinca Brinca Que brinca Oh Vean Vean Ese man Morado Boomerang Oh No le puedo pegar Ahora con el lugar Bueno Para los zombies Creo que servirá más Esto Bien Voy a A picar esto Mejor rápido Para subir Uff Ahí encontré algo Bueno Plata Solo plata Se va a encontrar Voy a picar Todo esto A lo pro Rapidísimo Ya me está dando miedo Sube Sube Que sube Que sube Bien Bien Hay gente que me escribió En el twitter Me decía Cracker Este Cuando subes Terraria No había grabado Terraria Todavía Estaba ahí Viéndolo Porque Es que no No solamente Quiero grabar Así a lo pro Venir y grabar Y no Y no saber Algunas cositas Pues porque También me puse A investigar Algunas cosas Para aprendernos Vamos Cracker Vamos a regresar A casa Bueno Lo bueno Es que encontramos Ese boomerang Ese boomerang Nos va a servir Un montón Vamos a poner Ay Dios Por aquí Por aquí Ahí sube 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 Ahí está Sube 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 negro 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 Literalmente Negro Este man Aquí Yo creo que estamos Cerquita de casa Ya estamos cerquita de casa Y ya estamos a salvo Gente Ya estamos a salvo Bien No fue tan mal No fue tan mal La aventura Por lo menos Encontramos ese boomerang Y algunas cositas Bueno Más cobre Y más plata Para hacer algunas cosas Tenemos a este man Bueno Ordenamos las cosas Que era lo bueno Aquí está Ya ordenamos todo esto Tenemos al otro man Este Al mortal El demolición Voy a construir Más aquí arriba Todavía para ver Si vienen más NPC No sé si vendrán más O en qué tiempo Lo bueno es que Si uno le da clic derecho A este man Este man Le das en ayuda Y te va diciendo cosas El equipo Que debe sencillamente Nos sirve Debes mejorar tu armadura Le das en ayuda Y te sigue diciendo cosas Como si recoge Diez estrellas caídas Podrás combinarlas Para crear un objeto Que aumente tu poder mágico Bien Entonces Aquí este man Le va dando en ayuda Y te va diciendo consejos O cosas Que puedes hacer Ok Gente bueno Creo que aquí vamos a ver Este episodio Espero que les haya gustado Denle like Compártanlo gente Y si quieren más TRD Pues ustedes digan En los comentarios Y seguimos dando Nos vemos gente Bye bye a todos Chau 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 Chau